Hola, bienvenidos. Yo soy HLACOcedora y para hoy haremos este tierno diseño para Navidad. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Estos son los tonos que usaré en tu casa. Busca algún tono muy clarito y si no tienes con un poquito de glitter, puedes usar un tono que sea un brillo tornasol o algo que tenga algo de glitter. Voy a usar, por supuesto, de la línea My Sweet Tattoo, la lámina Sweet Christmas, que la consiguen en HLACOcedora.com o en el WhatsApp, que se los dejo en la caja de descripción. Solo vamos a venderlo en esta época. Ya tengo mi base aplicada y simplemente voy a comenzar a recortar cerca del contorno de la figura los tatuajes. Voy a recortar varios y simplemente voy a hacer una composición con ellos. Como son tan pequeños y mis uñas en este momento están tan largas, pues simplemente las voy a poner varias. Pero si tus uñas son un poco más pequeñas, te aseguro que van a quedar perfectas porque los tamaños son bien pequeñitos. Aquí en este caso voy a hacer un pequeño degradé de ese azul al blanco. Obviamente usé My Sweet Pillow alrededor de mis uñas. Le aplico dos, tres capas de este azul con blanco. Y listo, simplemente retiro el My Sweet Pillow. Y ya tengo la limpieza. Ahora, dejé en agua unos 10-15 segundos cada tatuaje y voy a comenzar a aplicarlos directamente. Voy a ir introduciendo al agua y esperando que se separe de esta película blanca cada tatuaje que voy a usar inmediatamente. No vayan a cortarlos todos y dejarlos en el agua por ahí más de un minuto o más de dos minutos. Porque puede pasar que se les arrugan y al momento de aplicarlos sea mucho más difícil. Así que vayan simplemente cortando, los introducen en el agua, esperan máximo 20 segundos y seguramente va a ser mucho más fácil ponerlos sobre sus uñas. Otro de los trucos para poner los tatuajes de agua es que pueden aplicarlos sobre el esmalte recién puesto. O sea que esté un poco fresco o si no, ponen una capita muy delgadita de brillo para que el tatuaje se adhiera mucho más rápido. Sin embargo, la ventaja de ponerlos sobre el esmalte que ya está seco es que lo pueden ubicar cuantas veces quieran y lo pueden ir moviendo hasta que ustedes vean la mejor composición. Así que ustedes vean cuál es la mejor manera de usarlo, si sobre el esmalte fresco o sobre el esmalte seco. Yo simplemente estoy haciendo composiciones con las diferentes figuras que tienen, me encantan porque hay unas súper tiernas como este del copo de nieve, el de Santa. Pero hay otras un poco más serias, tal vez para nuestras mamás que tienen florecitas, las velas o algunos copos de nieve. Bueno, ahí ustedes pueden combinarlo como quieran. Y como están viendo, incluso las pueden pintar. Pueden hacerlo en el cartón antes de cortarlos y esperan que sequen y luego lo meten al agua. O pueden hacerlo así como lo estoy haciendo yo después de haberlos puesto sobre mis uñas. Aquí les estoy mostrando el truco de aplicar un poco de brillo porque mi esmalte ya está completamente seco. Y yo quería que quedara inmediatamente puesto, no que estuviera como corriendo de un lado al otro. Presiono y listo. Lo que me gusta de estos tatuajes es que no se nota el borde, entonces mis tatuajes se van a adherir mucho más fácil al esmalte y me van a durar lo mismo que van a durar el manicure completo. Terminamos de hacer composición. Como ven, los tatuajes si los ponen sobre colores claritos, los colores van a ser mucho más vivos. Si los ponen sobre colores oscuros, tal vez se pierdan un poco, así que es importante que sepan qué esmalte van a usar de base antes de aplicar cada uno de los tatuajes. Tengo muchísimos trucos con estos tatuajes, así que tienen que ver los otros videos que ya he hecho y los próximos, así que no se les olvide suscribirse a este canal o darle like a mi fanpage para que no se pierdan nada de los trucos que tengo con el My Sweet Pillow, con el My Sweet Tattoo, My Sweet Stensile y todos los productos H La Cosedora y bueno, el resto de productos y trucos que tengo para la decoración de uñas. Obviamente aplicamos el brillo y este diseño quedó divino. Aquí les estoy poniendo un poquito de esmalte tornasol o brillo tornasol para que ese espacio como de nieve sea mucho más lindo. Y ya, este es mi diseño, espero les haya gustado muchísimo, voy a hacer otro de Navidad, así que estén pendiendo. Y listo, no se les olvide ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. Chao.